Este domingo 13 de agosto se llevarán adelante las elecciones en la Cooperativa de Servicio de Agua y Alcantarillado de Tarija, COSALT. El actual presidente del Consejo de Administración, Eduardo Castellanos, busca su reelección, argumentando algunos de los logros de su gestión, como la creación del fondo del agua y que se superaron algunos conflictos recurrentes, como el estiaje y el abastecimiento. Bueno, y agradecerte primero de que me des la oportunidad de poder llegar a los socios, porque este domingo es tremendamente importante y si es que los socios no están midiendo la realmente importancia que tiene esta elección, se están equivocando porque de ellos depende de que la cooperativa continúe como está, con estabilidad, bonansible económicamente, no tiene problemas, no hemos tenido problemas de estiaje estos tres últimos años, creo que hemos hecho una gestión de estabilidad dándoles garantía en el abastecimiento del agua potable y bueno, pues hoy se termina ya la campaña, yo por supuesto tengo que hacer campaña porque le pido al voto, al socio que me dé la confianza y vote por la 35 Eduardo Castellanos al Consejo de Administración, pero fundamentalmente porque, no se equivoque, es importante que entre gente que conozca la institución. Sí, lo que a mí me tiene un poco preocupado es de que bueno, nos ha costado tanto implementar este fondo de agua que en este momento ya cuenta con más de un millón de bolivianos en una cuenta, que no se los puede tocar mientras no haya Consejo de Administración, se tiene que hacer una buena planificación para saber dónde asignar estos recursos. Castellanos negó que tenga intenciones de prorrogarse y aclaró que el reglamento de la cooperativa contempla una sola reelección. Asegura que compite con la ventaja de conocer la problemática del servicio de agua potable en Tarija. Bueno, son 44 candidatos que hay, lo importante es que sea gente que conozca la institución, repito, y que podamos, si es que me dan la oportunidad de retornar a la institución, porque el estatuto en esto es sabio, uno puede ir máximo a una elección y a una reelección. Ya en la próxima, ya por norma, ya no podría, yo por ejemplo, no podría, si es que me reelegían, no podría continuar en la institución. Yo repito, siempre lo he dicho, amo a mi familia, tengo hijos tarijeños, amo a mi esposa, es tarijeña, yo soy tarijeño, mis nietos son tarijeños, y no los voy a defraudar a ellos, menos aún voy a defraudar al socio y a la ciudadanía. Bueno, este 13 de agosto, vayan y voten, no solamente que nos den legalidad, dennos legitimidad, Dios quiera que ahora vote la mayor cantidad de gente posible, hay un link al que se puede entrar, donde uno establece el recinto, la mesa, y dónde tiene que votar, y si está habilitado para votar. Vayan, voten, voten por Eduardo Castellanos a la 35, a la casilla 35, al Consejo de Administración, denme la confianza, una gestión más, que no los vamos a defraudar.